La pasada semana en Cronómetro Cero fuimos invitados a la inauguración de una nueva empresa en el municipio de Huimar, en Tenerife. Les hablamos de JP Gestión Integral, patrocinador del piloto de carreras Moisés Hernández, quien expuso su flamante Honda Civic Type R para el disfrute de todo y para apoyar a su patrocinador principal en este día tan importante. Moisés Hernández puso su coche como no podía ser de otra manera, luciendo los colores de su principal patrocinador, JP Gestión Integral. Bueno, muy feliz por ella, que llevamos juntos seis años y ahora acaba de abrir una nueva empresa. Y la verdad que felicidad extrema, la verdad que sí. Una amiga desde hace muchos años y ha llegado a ser un pilar grande de la familia nuestra del equipo. Eso me cabe decir ella, que si tienes que estar seguro en la subida, vamos a ver, vamos a ver si podemos estar presupuesto, pero bueno, intentaremos. Nada, pues darle muchas gracias a Jessica Pérez, que lleva con nosotros seis años. Darle mucha fuerza en su nuevo proyecto y nada, seguir como siempre, que es una muy bella persona y que siga apoyándonos a nosotros también. Bueno, fueron muchos los compañeros de profesión de Jessica Pérez, CEO de JP Gestión Integral, que quisieron estar junto a ella en este día tan importante, donde da un paso adelante como empresaria con este nuevo e ilusionante proyecto. Ayrán Puerta, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Guimar, no quiso perderse esta inauguración para mostrar su apoyo a Jessica. Sí, nada más y nada menos que una empresa como esta. Yo presumo de que he visto a Jessica Pérez, la principal protagonista del día de hoy, como poco a poco ha ido creciendo en el sector inmobiliario, como agente de la propiedad inmobiliaria. Yo creo que es un lujo para Guimar, que haya elegido este lugar aquí en el centro de Guimar, para que ella y todo su equipo, que la rodea, que la quiere, que la misma, que la ropa, sean capaces de desarrollar un proyecto de futuro que sin duda alguna, y me atrevo a decir, va a ser un auténtico éxito. Como primer teniente alcalde del municipio de Guimar y como concejal, en este caso de urbanismo, pues bueno, tiene todo mi apoyo para que haga las cosas bien, para que si tiene que venir por el ayuntamiento, pues que lo haga, que la vamos a recibir con los brazos abiertos, a ella y a todo el equipo, que son muchísimas personas, y para gestionar en su día a día, en su trabajo, pues todos los trámites oportunos, habidos y por haber, y con ello, pues dar un buen servicio a la ciudadanía del municipio de Guimar y a todos los que quieran visitarnos. Jessica Pérez, CEO de JP Gestión Integral, lleva toda una vida trabajando de manera profesional, para ayudar a muchas familias y empresas en la tediosa labor de poner las escrituras al día, o de gestionar el intenso papeleo que surge a la hora de comprar o vender un inmueble. En definitiva, Jessica lleva muchos años asesorando a quienes lo necesiten en este proceso, que para muchos llega a convertirse en un trabajo interminable, pero que para ella es su día a día. Hace muy pocos días, la empresa JP Gestión Integral abrió sus puertas por primera vez en la calle, la amistad número 9, local 8, del municipio de Guimar, en Tenerife. Allí, un amplio grupo de profesionales trabajarán codo a codo para ofrecer el mejor servicio a sus clientes y a todas aquellas personas que tengan la necesidad de comprar, vender o simplemente de escriturar sus propiedades. Escuchemos a Jessica Pérez, CEO de JP Gestión Integral, quien se mostró muy ilusionada en este día tan especial para ella y para todos los que la apoyan en este bonito proyecto. Bueno, para nosotros significa un día espectacular, maravilloso, de mucha emoción. Hemos trabajado mucho, tenemos muchas ganas de abrir las puertas como abrimos hoy para todas esas familias, amigos y demás que podamos ayudar. Y nada, que decirles que estoy súper contenta del proyecto, de todas las personas que me acompañan, de todos los compañeros, del staff, del equipo de trabajo y que estamos muy contentos con el recibimiento, con todas estas personas. Hay casi 100 personas en este evento hoy y de muchas inmobiliarias y compartiendo momentos y vivencias y creo que eso es importante para este negocio, el compartir. Y estamos muy, muy, muy contentos, muy felices. Sí lo había soñado, lo que pasa es que a veces nos ponemos límites y nos hacemos muy chiquititos en frente, sobre todo porque soy mamá, soy ama de casa. Al final, ser líder de un equipo de personas maravillosas que, como digo, agradezco muchísimo a ellos este acompañamiento que me han recibido y que, bueno, que han tenido en conciencia de trabajar conmigo y la verdad que sí lo había soñado y estaba, pero bueno, uno lo ve, se pone meta. Es verdad que yo he ido cumpliendo metas una tras otra y, bueno, pues después del trabajo de todos estos ocho años, pues creo que ya era el momento de montar mi propia oficina con mi equipo de trabajo y, bueno, estoy súper contenta y súper feliz. Bueno, pues la verdad que quiero dar las gracias a todas estas personas que me han acompañado en este día, familiares, amigos y, sobre todo, otras inmobiliarias que han contado con ese cariño de querer estar en este día, gente que me ha conocido de la profesión, de varias marcas y demás y que, nada, que estoy muy agradecida, que se les quiere un montón y que un pedacito de JP Gestión Integral está para todos ellos, para cuando necesiten. Desde Cronómetro Cero queremos desearle mucha suerte a todos los componentes de JP Gestión Integral en este nuevo proyecto con Jessica Pérez al frente. Tras muchos años de profesión de todo el gran equipo de trabajo que hay detrás de JP Gestión Integral, ahora toca trabajar para Jessica siguiendo el rumbo que vaya marcando y del que estamos seguros que nunca se saldrá, ya que cuenta con el gran apoyo de sus clientes y compañeros que han decidido seguirla en esta aventura. Escuchemos las bonitas palabras de alguno de sus muchos compañeros que no quisieron perderse esta inauguración especial. Hola, soy Juan Martínez, broker de Century 21 Dreamhouse y no podía perderme este día tan especial para Jessica. Mostrarle todo mi cariño, mi apoyo y desearle la mejor de las suertes. Hola, soy Yarina Delgado. Hola, soy Jessica Torres. Somos del equipo Yarina y Jessica y queremos desearle a Jessica Pérez toda la suerte del mundo en este nuevo proyecto. Que tenga mucha suerte y muchos éxitos. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Morales de Focus Homes Inmobiliaria, el gerente. Y bueno, hoy es un día especial. Hemos venido aquí a acompañar a Jessica Pérez, una compañera del sector. Y bueno, esperemos y deseamos que vaya todo bien. Mucha suerte, muchos éxitos. Y que sobre todo nos veremos en los rodos, que es lo más importante, haciendo negocio. Hola, mi nombre es Lola Bosa. Soy también asesora inmobiliaria. Junto a Jessy, la conozco desde que empezamos prácticamente hace ya casi 10 años. Y bueno, estoy orgullosa de que alguien con tanto ímpetu y alguien de la zona haya conseguido abrir su propio negocio. Y le deseo a ella y sobre todo a su equipo maravilloso, un mucho, mucho, mucho éxito. Recuerden, ya tienen una nueva empresa al servicio de sus clientes y amigos que lo necesiten en la calle La Amistad número 9 de Wimar, en Tenerife. Se llama JP Gestión Integral. Enhorabuena y mucha suerte. Enhorabuena y mucha suerte.